Y así se ve faltando 20 minutos para las 7 de la noche Amigos, buenos días Este es un nuevo video con el cual cerramos este hotel en el que estamos Y ya nos dirigimos a nuestro nuevo hotel Vamos a empezar con el desayunito del hotel acá Y continuamos con el resto del día Perdón, se me pasó grabar el desayuno y ya me lo estoy comiendo Entonces acá les muestro rápidamente qué es Chocolate, jugo, fruta, arepa con suero, pan y huevos Estamos en el de Camerón Galeón Nos entregaron un paquetico Por acá No sabemos cómo es la habitación ni nada Y ni siquiera que hay en el paquete, mi amor Se supone que acá están las llaves Es la 10-04 10-04 Bueno, miren, acá se ve las montañas Estamos en el último piso del de Camerón Por acá ya tenemos el paquetico Llado ya va a abrirlo Es con llave Una llave grandota y como un patálogo de bienvenida Quiero que vean la habitación Por acá es como el primer piso, es una sala Es muy sencillita Está sencillita, pero esto es como una sala Ay, sí, la habitación es arriba Es como un apartamento chiquito Y ahora el mar Ay, hijo de la gran doble Entramos como gritando Ay, los vecinos están pegaditos El balcón queda súper pegado Vamos a subir Miren las escaleritas Está como oscuro Si ven, ay, el baño queda por fuera Esta es nuestra habitación Miren, tiene esa sala como en un primer piso La habitación con cama Doble en el segundo Televisor Ahí el teléfono para llamar a recepción La lámpara La caja de seguridad Y por aquí tenemos El baño Hello La ducha Uy, la ducha es grande, mi amor Pero esa luz, ¿cómo se prende? Allá, allá Pero la ducha no tiene luz Bueno, es como oscurito La habitación tiene como potencial, ¿no? O sea, imagínate con esa sala y con todo abajo Se podría hacer más de lujo Ahora Adivinen qué La prueba De la cama Primero va Doja y después yo Uy, ay, qué delicia ¿Sí es cómoda? Está súper cómoda Es súper sabedita Bueno, ahora la voy a hacer yo Esa era Que aguante No tener en cuenta Por llegar antes del check-in Que es a las 3 de la tarde Para poder acceder a todos los servicios Toca pagar 36 mil pesos por persona Y es más Les entregan la habitación Que la verdad no se me hace tan costoso Porque si uno se pone a buscar un restaurante Esto está muy lejos de todo Entonces Toca almorzar O almorzar acá Entonces no está tan costoso Estamos listos para hacer Un recorrido por el hotel Les voy a poner acá la cartica que nos dieron Que tiene como todas las partes Donde uno puede visitar del hotel Para que pausen el video ahí Pues puedan ver cómo es el tema Vamos a dar un recorrido La habitación No fue tan chévere Sí, no Está muy sencilla Pero tenemos grandes expectativas Con respecto a los servicios que presta el hotel Así que Acompáñanos Vámonos 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 pues ¿Para dónde va la gente? Vicente va ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Para dónde va la gente? ¿Va Vicente? No creo que no es Vicente va ¿Para dónde va la gente? No sé Igual No hablamos de Vicente El día de hoy No quiero ¡Qué bruto Fácalicero! Vamos a mostrar la primera piscina que nos encontramos Una piscina de niños Acabo de pedir un brazo de reina Y un arroz con leche para probarlo Los que no saben que es brazo de reina Hace como un bizcocho acá en Colombia ¿Está muy rico? Yo siempre hago el mismo comentario Yo quiero Yo voy a hacerlo con toda ¿Qué tal? Es que es muy raro que sea como verde Como azul Entonces me da como Pero está Y no es tan dulce Yo me pedí un heladito ¿Qué tal el helado? Normal Problema del arroz con leche En Bogotá también uno está arroz con leche muy bueno Así que Está dura la competencia para medirlo No está tan rico como el de Bogotá No vayan a atacarme por eso Pero en Bogotá venden uno muy rico Dime si no Le falta como algo Sí, le falta como más dulce Creo que tengo que decirte algo Te acabo de ponerle una paloma ¿Dónde? En la espalda a mí ¿Mucho? Sí, dos popos pequeños Entonces buena suerte Sí, claro Vamos para la playa del hotel No es que sea privada Lo que pasa es que está muy lejos de otros hoteles De otras playas Entonces prácticamente el uso que se le da a esta es privada del hotel Pero no es privada Me imagino que cualquier persona podría entrar Que venga caminando por allá y salte de ese muro Y cruce esos matorrales Y esquive las culebras Pues podría perfectamente venir Bienvenidos a la playa del hotel de Cameron Ya estamos en la zona de bebidas Yo me pedí un whisky Quiero probarlo puro No me gusta con hielo ahí Para los que no me conocen Y hoy ya acabo de pedir Una piña colada Una piña colada Vamos a por También pueden pedir ron, whisky, cerveza Y los cócteles Vamos a ir ahora al restaurante a almorzar Pollo, papa, arroz Una ensalada Otra ensalada que fue la que pidió Doña Ya pidió pescado Y una sopa Vamos a probar toda la comida Ya pedimos las bebidas Esas si te las traigo en la mesa Vamos a ver que tal El almuerzo es sencillito Es rico Hay variedad Está bien Ahora vamos a cambiarnos Vamos para la playa Vamos a pedir mucha cerveza Mucho licor Mucho licor Vamos a consumir hoy Así que si son minores de edad Ustedes no Miren un tip de viaje Siempre que se quiten los zapatos Coloquen las medias así Para evitar que se les meta cualquier bicho A los tenis Ya estamos en la playa Dos y veintinueve de la tarde Entonces si vale la pena Si uno llega temprano Paga los treinta y seis mil Porque tuvimos tiempo de almorzar Tuvimos la habitación desde temprano Ya nos pudimos cambiar Estamos en la playa Y ya nos vamos a meter al mar Ahora Doña se está tomando un cóctel Y yo me estoy tomando un roncito Que está rico Es un viejo de caldas O sea es que el whisky no me gustó mucho Pero el ron viejo de caldas Siempre me ha parecido rico Entonces a los que les gusta el roncito El ron aguanta bastante Y empecemos tarde de playa Disfrútenla En la tarde de snacks Acá pedimos unas hamburguesitas Se ven muy ricas Vamos a probarlas ¿Qué más había amor? Perros calientes Y también fruta Y pizza También hay pizza Yo vi en... Pero no acá en la playa Yo vi la pizza en otro lado ¿Qué tal amor? Rica No, están diferentes que en Bogotá Se están como picados Cebolla y tomate Y queso Pero queso como... Rallado Muy rica Está muy rica Muy rica Nos vamos a cenar Se nos hizo súper tarde Porque estábamos en la playa En Santa Marta nos llueve Hace mil años Y llegamos y llueve No sé si es bueno O es más Vamos a ir a un restaurante italiano El día de hoy Mañana vamos a ir a otro Entonces Échenlo El restaurante es sencillo Sí, se ve bien sencillito Vamos a probar Yo pedí una crema de puerro Una ensalada de pasta Doya pidió una sopa de carne Con la misma ensalada Y nos trajeron vino tímco Las sopas están muy muy ricas Vamos a ver el plato fuerte que tal Yo pedí una lasaña de pollo Y Doya pidió Una pasta con frutos del mar Llegó la hora del postre Plan de caramelo Y esto es un cheesecake de maracuyá Unos momentos después Me gustó harto la comida La verdad Sí, estaba muy rica Estaba muy rica la cena Pensamos que era parecido al almuerzo Porque nos ofrecieron como las mismas sopas Pero no O sea, realmente estaba muy rica Eso es todo por el día de hoy Mañana a primera hora nos vemos Y como esto es un video Solo voy a hacer así Y ya nos vemos Buenos días Santa Marta No está haciendo tanto sol Para este amanecer Bañaditos Arregladitos Para ir a desayunar Si vieron mi camiseta Del parque del café Si no han visto ese video Se los voy a dejar por aquí También muy bueno Les contamos que tenemos Desayuno Esto es un omelette Con champiñones, tomate Pollo, salchichas, arepa Pan, pan de bono Caldo de costilla Chocolate Yo ya pidió lo mismo Pero ya le sumó fruta O sea, miren todo lo que se va a comer ella Miren Miren todo lo que me voy a comer yo Más Así es la vida Califiquemos el desayuno De 1 a 10 A mí me gustó Me parece que Le podríamos dar un 9 En serio Me gustó mucho Me gustó el omelette La carne que Como que era como chorizo No me gustó tanto El jugo es artificial Entonces tampoco me gustó tanto Pero entiendo Que pues obviamente El volumen de gente Que hay en este sitio Pues no se pueden poner A hacer todo tan Minuciosamente Yo le pondría un 7 No, yo 9 Sí, realmente me pareció Muy rico el desayuno Además que pedimos De todo un poquito Uy, el pan No, ni se diga las El pan de uno delicioso El pan de uno Uff El pan de uno delicioso Planito súper rico Está exigente además Ahora nos vamos Para la piscina Un rato Se preguntarán Que porque tengo La misma camiseta blanca De ayer No es la misma Esta es otra Lo que pasa es que Soy muy neutro Con los colores Y traje muchas Cubrebocas Sí se ve muy grueso Realmente Se ve bien grueso No calienta ni nada Es muy bueno Si no han visto Este video Se los voy a dejar Por aquí Para que lo vean Y ya saben Si les está gustando Este viaje Por favor Suscríbanse Y denle click A la campana De notificaciones Vamos a hacer Mañana de piscina Vamos a hacer Un ejercicio chévere Con los cocteles Para que después lo vean Y reservamos En la playa Para almorzar En la noche Vamos a ir A otro restaurante A cenar Y vamos a ir Al show De playa Esta noche Ayer lo cancelaron Por la lluvia Les voy a mostrar Un poquito La piscina principal Esta es la piscina Y les voy a mostrar A cuanto queda El mar No se si lo alcanzan A ver Estoy levantando Lo más que puedo La cámara Por allá Todo queda Súper pegadito Eso me gusta Ayer comimos Unos postrecitos Y hoy venimos A repetir Que son Estos Vinieron Estas pichurrias De esos pájaros Ese negro Ese negro Ese negro Pichurrio Y me picoteo El coquito Mire Si se hace El que no Es con el El marica No Me la tienen Tienen al rojo Esas palomas Mire Esa pichurria Esa si no la vi ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Qué tal la desgraciada? Se me ha olvidado contarles Pero miren Esta es la entrada Al hotel O sea La gente llega por ahí Tin 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 Acá parquea su carro Pero si se dan cuenta Este hotel Está prácticamente En medio de la nada Otra cosa Es que Mucha gente Trabaja en este hotel Sabemos tantas cosas Que han pasado Y estas personas Están haciendo un esfuerzo Muy 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 grande Por salir adelante Entonces Apoyémonos Lo que más podamos Ah y otra cosa Este hotel Claramente no nos ha pagado Por nada De lo que les estoy diciendo Ni por este video Todos nosotros Cuando ya lo pagamos Completamente Entonces Somos muy objetivos Con lo que Les comentamos Del hotel Creo que me va Muy chiquitito Y mira como hago el peco Y si decide Estamos en el restaurante De playa hoy Habían varios planos Cazuela O cazuela Cazuela O cazuela Entonces Nos decimos Por una cazuela A ver Que chiquita La cazuela Se llama Los cocos Los cocos Y esperemos A que llegue A ver que tal Llegó la cazuela Arrocito con coco Limón Ensalada Patacón Y la cazuelita Doya pidió Lo mismo ¿Tú qué pediste Cazuelas también? Este es el postre Saludé Ponqué Esta es la pizza Que le dan a uno En los snacks Havaiana Doya Doya se nos malugió Con los cocteles Pero Les prometí Que íbamos a grabar El show Entonces Voy al show Vuelvo por ella Para ver si está bien Para ir a comer Y nos... Esto es México Ahora nos vamos Con Arabia Esto si lo quiero ver Ah, yo bailo así Todos los días Cuando me le ando A bañarme Esa misma pose La hago yo Cuando voy caminando Para el baño Tal cual Estos manes me gemelaron Vamos con Colombia Ese país me gusta Se acabó de terminar El baile Estuvo genial Estuvo muy chévere Aquí en la playa A ver Estaban otros de Cameron Por ejemplo Y este creo que ha sido El mejor baile Que he visto De los de Cameron Ahora voy corriendo A encontrarme con Doya Porque ya Está en el restaurante Para que cenemos Ya nos vemos Miren una Doya Ya sentada Llamándome Desesperada Porque no he llegado a cenar Y ahí me está echando la madre Ahí donde la ven Vamos a entrar Esta es la parrillada Trae pollo Carne de cerdo Carne de res Chorizo Plátano Yuca El pan Si era de las sopas Y había pedido Una sobre barriga Pero Doya Se siente muy mal Entonces Dijimos que no Nos la traigan Porque no queremos Desperdiciar la comida Solo soda Solo soda Y ella va a comer Un poquito De esta parrillada Ahora nos vamos Con el postre Es un cheesecake De coco Este restaurante Me gustó Mucho más Desde ayer La picada Que les mostré Deliciosa Y este cheesecake Está muy Muy rico Al día siguiente Esto es lo más delicioso Que ustedes van a encontrar Acá Las arepas de huevo con suero No sé Acá en la costa Saben Saben diferentes Son muy muy ricas Entonces recomendadísimo Si vienen acá Que pidan sus arepitas De huevo con suero Vaca loma Porque es como Parece una vaca Mira La vaca loma ¿Te has puesto a pensar Que la vida de las palomas Debe ser terrible? ¿Por qué? Mira como mueve la cabeza Mira la vaca loma Mueve la cabeza Así Cada vez queda un paso Imagínate tú Caminas de aquí Hasta la habitación Haciendo Papá en puré Ceviche Ajiaco Es que acá Está ahí de todo Yo pedí una cremita de tomate Una carne con picadillo No sé cómo Una papa Carne con picadillo Y una papa Y puré de papa Lo mismo el puré Oye sí Peí mucha papa Y también pedí un ceviche Bebidas La salida O el check out Es a las 12 del día Pero puedes quedarte Hasta las 3 de la tarde En el hotel Y seguir consumiendo Cualquier tipo de alimento Entonces puedes almorzar Tranquilamente No traes a panar Que no vas a tener almuerzo El día que te vas Si tienes almuerzo O sea de Cameron Te lo incluye Pero no puedes pasar De las 3 de la tarde Puedes hacer el check out Para no cargar con las maletas En el hotel Ellos tienen una persona allá Que te las cuida Importante de la empropina No sean pichurrias Que esa persona Está ahí cuidándole sus maletas 2, 3 horas De la empropina Así llegamos al final De la aventura de Cameron Una hermosa playa Como la ven Un excelente hotel Rica comida Unos cocteles Muy refrescantes Y un espacio Maravilloso Que la pasamos Muy rico con Doya Espero les haya gustado No se vayan a desconectar Sigan este canal Ya saben Denle like Suscríbanse Porque se viene Otro video Para cerrar Nuestra aventura Por Santa Marta Muchas gracias Por vernos Ya saben Si les gustó Like Suscríbanse Clique en la campana Y nos vemos En un próximo video Deo No se vayan a desconectar